No, no, no voy a referirme a esa jugada. Pues el partido como tal, ¿el resultado? Creo que fue un partido bastante bueno, donde el primer tiempo creo que tuvimos bastante llegadas, en la cual Vargas fue la figura de ellos en el primer tiempo. Practicamos dos, practicamos las jugadas de ellos de saque de banda, lo cual nos comimos dos goles de ellos en ese ataque. Pero bueno, creo que contento porque el volumen que hicimos el primer tiempo se veía reflejado con un marcador. Sí, obviamente salimos no felices porque queríamos ganar al mínimo de tres empates seguidos, lo cual no es bueno para heredarnos, pero empatar con esa sensación, con el buen caudal futbolístico que hicimos hoy, la verdad fue bastante positivo. Sí, en mi personal, bueno, gracias a Dios, yo creo que se practica para eso, yo creo que se practica mucho durante la semana. Y bueno, le llega a agravar y dice que eso no es penales. Y bueno, le agradece a Dios, se da la notación y ahí el empate. Y Henrik se sigue siendo invicto, ¿verdad? O en paso, segundo nivel. Por supuesto, pero hay muchos empates, ¿verdad? ¿Qué puede hacer para volver a la segunda? Sí, sí, creo que el equipo, pese a que viene jugando bien, tal vez no lo ha sido. Es lo confundente que tenemos que ser, son cosas que tenemos que seguir trabajando para poder salir de esa bracha de empates. Yo creo que el equipo está bien, está tranquilo y vamos, vamos a seguir trabajando. ¿Qué corregir? Porque hoy fue prácticamente tres llegadas de la liga, tres goles. ¿Qué hay que corregir en ese caso? Sí, sí, yo creo que como dije anteriormente, hay detallitos que tenemos que tener. Yo creo que esos son unos. Tuvimos más llegadas nosotros, pero ahora la semana pasada no pudimos conseguir los goles. Un partido abierto, bonito, hay que seguir trabajando. Un partido abierto, bonito, 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 Gracias por ver el video.